Buenas tardes para todos. Es hora de almuerzo, por lo cual le agradecemos mucho que se hayan conectado sacrificando este espacio, o más bien compartiendo con nosotros este espacio. Esta es nuestra segunda sesión de un ciclo de África de tres sesiones que hemos diseñado con Salim Fayad, quien el día de hoy nos va a hablar de tráfico, migraciones en África. Recordarles que Diálogo en Salada es un espacio de Alada Internacional. Nos pueden visitar en nuestra página web y también en el canal de YouTube de Alada Internacional, donde están continuamente compartiéndose las actividades de la red. Agradecer a Lía, nuestra secretaria general, a Facundo, quien nos acompaña siempre en toda la parte técnica. A Jerónimo, que ha sido el culpable de este ciclo, por habernos presentado Salim. Gracias Jerónimo. Sigue haciendo este tipo de cosas. Las valoramos. Seguiremos, seguiremos. Y nada, aquellos que quieran una certificación por la participación en este webinar, nos pueden escribir a diálogosalada.gmail. Y pues le doy la palabra a Jerónimo, que es nuestro moderador del día de hoy. Y a Salim, muchas gracias por participar en este espacio de Diálogo Salada. Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación. Gracias a Salim por aceptar estar con nosotros tres veces. Muy bien. Les presento a Salim. Salim es colombiano, pero está radicado en Johannesburgo, en Sudáfrica, desde 2018. 2008, perdón. 88. Ha trabajado extensamente en diversas regiones de África subsahariana, cubriendo temas relacionados a la cultura popular, la música, migración, conflicto y derechos humanos. Sus textos y fotografías han aparecido en medios nacionales e internacionales, y adicionalmente ha trabajado en la gestión de proyectos de intercambio cultural entre Colombia y Sudáfrica, incluyendo la participación del grupo sudafricano BLKJKS. ¿Se dice así, Salim? Black Jacks. Black Jacks. Ah, bueno, bien. En el festival de rock al parque y en las giras de artistas colombianos como Bomba Estéreo, Sight Stepa y La 33 en el sur de África. Es cofundador de la fundación Otro Sur, una organización independiente que promueve el intercambio cultural entre África y América Latina. Entre los proyectos de Otro Sur se incluyen la primera muestra de cine colombiano en Sudáfrica y el evento bienal para el cine y las artes africanas contemporáneas MUICA, que es la muestra itinerante de cine africano en Colombia, de la cual es codirector. Pero además de todo eso, es un gran amigo, un miembro del combo colombiano en Sudáfrica. Y además de eso, creo que hay muy pocas personas, al menos en este país, que conozcan África también. Salim se la ha recorrido de arriba abajo y de un lado al otro, pero no las ciudades. Se ha metido en el África profunda, en lo que yo llamo la entraña africana, a conocer las dinámicas del continente. Y creo que muy pocas personas en este país conocen África como la conoce Salim. Entonces creo que sus aportes sobre migraciones, sobre las dinámicas de la migración en África hoy serán de muchísima, muchísima utilidad para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, Salim. Gracias Jerónimo y Tatiana y Lía y todo el equipo de Alada. De verdad que es un gusto estar aquí otra vez con ustedes. La semana pasada tuvimos esta charla maravillosa sobre cine africano. Y debo decir que para mí es súper grato que haya ocurrido ese espacio, que ocurra este y ver que simultáneamente están teniendo ustedes el simposio de Alada, que me contaban ahora que tienen más de 200 participantes por sesión. Y esto para mí, después de más de una década de pedalear para tratar de despertar el interés sobre África, es un cambio de paradigma total. Yo sé que no viene el caso del tema de hoy, pero tengo que mencionarlo. Yo los primeros años que estuve tratando de proponer artículos, proponer fotografías, noticias, coberturas desde acá, o desde cualquier parte del continente para medios colombianos, era una lucha terriblemente frustrante. A veces me decían, ah, no, es que el mes pasado ya publicamos algo sobre África, no podemos publicar esa nota ahora. Y este era el tipo de lógica que se manejaba. Entonces, claro, tratar de pedalear para proponer un tema era una lucha y tenían que suceder cosas tremendas, como la peor sequía en el cuerno de África en 2012, o que se muriera Mandela, o este tipo de cosas para que le pusieran a uno atención. Porque nos quedáramos sin agua en el cabo. ¿Cómo? Porque nos quedáramos sin agua en el cabo. Por ejemplo. Pero ver que ahora existen estos espacios es, bueno, pues es súper, súper gratificante. Y, bueno, pues ya entrando un poquito en materia, claro, otra vez, como el tema de la vez pasada, hablar sobre inmigración en el continente, pues es un tema gigantesco. Pero hablábamos con Tatiana cuando estábamos programando, cuando estábamos planeando un poquito la charla. Y es tratar de desmitificar esa idea de que los africanos, los africanos, así como tan en general, quieren siempre emigrar a Europa. Entonces, la migración de africanos hacia Europa y hacia otros continentes pues lleva muchas décadas, pero en la última década es que por la situación en el Mediterráneo ha obtenido, pues, un montón de cobertura en los medios internacionales. Y no es porque no existiera antes, sino porque ahora hay más cobertura en los medios internacionales. ¿Por qué? Pues porque Europa, ahora Europa, quiere frenar esa migración. Entonces, ese interés o esa preocupación por el africano también viene, pues viene un poquito como de doble filo. Entonces, parte de la idea es desmitificar eso porque la migración de africanos ocurre en un 80% de los casos dentro de África. Entonces, la proporción es muy grande y el movimiento aquí dentro del continente es enorme y desde luego por razones familiares, comerciales, de conflicto, de crisis humanitarias, de crisis ambientales, de desastres naturales. Pero quería hacer énfasis en dos rutas principales que son como ejes migratorios en el continente. Y uno es en el África Austral, del este hacia el sur, y otro es en África del oeste, en particular desde Níger hacia el norte, que eso va conectado con la migración a través del Mediterráneo. Entonces, Sudáfrica, siendo uno de los, pues de las potencias económicas y de los gobiernos más estables con todos los problemas en el continente, pues atrae muchísimo a mucha gente de la región. Pero esto no es nuevo. Y esto se remonta hasta 1886, aprox, cuando se descubre el oro cerca de Johannesburgo. Johannesburgo es o era lo que llamaríamos en Colombia un peladero, en una zona semiárida, que no es muy fértil, donde no había nada, no hay grandes ríos. A mí me encanta Johannesburgo, hay que decirlo ahora. Pero en ese momento Johannesburgo no tenía nada, no tenía grandes asentamientos humanos, hasta que descubren oro. Y desde luego, esa fiebre del oro cambia radicalmente el panorama. Entonces, mucha gente del interior de Sudáfrica, de las áreas rurales, y de toda la región del sur de África empieza a migrar hacia esta zona por obvias razones. Entonces, claro, se desarrolla la red ferroviaria y empieza a migrar gente de Mozambique, de Malawi, de Zambia, de Namibia, de Botsuana, bueno, de toda la región, y de Zimbabue. Y menciono Zimbabue porque es donde me quiero detener ahora, porque aunque esa migración no es nueva, sino que se remonta a esa época, pues ha cobrado mucha importancia en los últimos años. Y la migración zimbabuense, o digamos más bien la diáspora zimbabuense en Sudáfrica, en este momento es enorme y se calcula que más o menos tres cuartas partes de la población de Zimbabue vive en Sudáfrica. Ahora, de esto no hay cifras exactas. Con estas cifras no ha podido dar nadie y no hay ningún censo que lo pueda asegurar, pero son millones de zimbabuenses los que viven acá. Y por otra parte, antes de llegar al momento actual, durante la época de la apartheid, Zimbabue estaba recibiendo también a muchos exiliados del ANC, del Congreso Nacional Africano, y de la lucha por la liberación en Sudáfrica que estaban exiliándose en Zimbabue, en Zambia, en Mozambique y en países vecinos para hacer desde allá la lucha contra el régimen. Entonces, esto es importante decirlo porque hay un contexto de solidaridad entre estos otros países para los oprimidos de Sudáfrica durante el régimen. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se cae el régimen del apartheid, pues hay una nueva ola de inmigrantes hacia el sur del continente, porque Sudáfrica se había desarrollado tremendamente durante el apartheid en términos de infraestructura. Y hay un punto crucial en Zimbabue a nivel histórico y político y social, y es el año 2008. Ahora, desde el comienzo de los 2000 ya había empezado a haber una, bajo el régimen de Robert Mugabe, que había persecución política, había restricciones a la libertad de expresión. Había una política de lo que llaman el Fast Track Land Reform, la reforma agraria Fast Track, que le querían hacer, digamos, muy aceleradamente. Y empezó la expropiación de granjas, de granjeros blancos. Lo cual afectó no solo a los granjeros blancos, sino a la gente que estaba trabajando ahí, que eran zimbabuenses negros. Entonces, empieza a emigrar la gente hacia Sudáfrica y en 2008 se juntan varias cosas. En 2008 hay elecciones, Robert Mugabe está compitiendo contra el otro candidato, Morgan Shangirai. Y Morgan Shangirai, que se suponía que iba a ganar y que decían, se supone que hubo un gran fraude electoral en ese momento, y empieza a haber una terrible represión política. Eso se mezcla con el colapso total de la economía. Es el momento este de los famosos billetes de 10 mil trillones de dólares zimbabuenses, que no puedo encontrar uno ahora para mostrarles, pero la inflación se dispara por completo, se disuelve por completo la economía, se mezcla con la violencia política y con una epidemia de cólera. Entonces, empieza a emigrar todo el mundo hacia Zimbabue, a través, perdón, hacia Sudáfrica, a través de la frontera de Bainbridge. Que, bueno, ahora quería compartir pantalla. Y en la frontera se empiezan a acumular muchísimos, bueno, hay un campo de refugiados muy grande, se empiezan a acumular muchísimos refugiados, y esto coincide con una ola de xenofobia en Sudáfrica. Entonces, los zimbabuenses, que están ya en una situación muy complicada, sin gobierno, sin economía, sin trabajo, con problemas del sistema de salud y de educación, que emigran a Sudáfrica, y en 2008 también hay una ola de xenofobia, que de vez en cuando se repite en Sudáfrica, pero la de 2008 fue una de las más graves. Mueren aproximadamente 72 personas en condiciones muy violentas. Había manifestaciones de sudafricanos negros, de los townships que atacaban a los zimbabuenses con machetes, algunos los quemaban vivos. Y esto se empieza a repetir como de manera cíclica. Entonces, ese es un poco el contexto de la migración zimbabuense. No se ha detenido la crisis en Zimbabue. Robert Mugabe murió el año pasado, él cayó por una insurrección popular hace dos años, pero el nuevo gobierno sigue aplicando una mano de hierro a través de las fuerzas policiales, la gente sigue sufriendo una represión terrible, la crisis económica sigue siendo muy aguda, entonces la gente sigue migrando. Y las olas de xenofobia siguen ocurriendo. En 2015 hubo otra muy grande, en 2018 también, pero estas olas de xenofobia tienen un patrón. Y, claro, hay algunas teorías de la conspiración, o como se quieran llamar, pero las olas de xenofobia a veces están atacando a los zimbabuenses, a veces a los mozambicanos, a veces a los malaguitas. Y esto es muy interesante porque al interior de estas comunidades ya saben cuándo estos ataques los van a afectar a ellos y cuándo no. Entonces, esto por el lado de Zimbabue. Yo tenía aquí unas fotografías que les quería compartir. Son unas pocas sobre esa frontera. A ver si puedo compartir pantalla. Ah, no sé si puedo sin ser el host. Pero Facundo nos soluciona eso. Espera, Facundo nos ayudas por favor para que... Pero Facundo te había dejado a Tatiana como hospedadora o no? Sí, ya lo miro yo. Dame un segundo. Listo, Salín. A ver si lo consigo. Creo que ya. En el botón del centro, el color verde que dice compartir pantalla. O share screen en su casa. ¿Y se debería ver? Sí. Sí. Entonces, bueno, estas son algunas fotos muy generales tomadas en 2008, en ese momento tan crítico que empiezan a migrar tantos zimbabuenses hacia Sudáfrica. Esta es la frontera entre Bate Bridge, que es la ciudad zimbabuense de la frontera, y Musina, que es la... Bueno, su correspondiente en Sudáfrica. Y Bate Bridge y Musina están a un lado y otro del río Limpopo, que está lleno de cocodrilos, lleno de hipopótamos, lleno de bandas criminales. Y lo que llamaríamos los coyotes en América Latina. En Zimbabue los llaman los gumagumas. Y son estas bandas de transportistas, digamos, que por una tarifa, pues, ayudan a la gente a cruzar ilegalmente la frontera. Claro, hay que decir que estos también se aprovechan todo el tiempo de las personas para robarlas. Hay unos índices de violación y de violencia sexual muy altos. Y, bueno, en esa ocasión he estado reportando sobre este tema y estuve hablando con algunos de los traficantes de cigarrillos y gumagumas que hablaban de manera, pues, un poco tenebrosa sobre la violencia sexual, que era una situación casi cotidiana y totalmente naturalizada. Estos son, bueno, parte de la crisis económica en Zimbabue. La gente tenía que cruzar la frontera para ir a comprar gasolina. Estos son los containers, los bidones donde cargaban la gasolina. Estos son la frontera. Entonces, muchísimos carros y muchísimos camiones con todas las pertenencias de la gente migrando hacia Sudáfrica. Este es el puente de Batebridge y unos gumagumas esperando clientes. Esta es una de las zonas que, bueno, de las cercas que han roto los migrantes, lo que llaman los border jumpers. ¿Salí de tanta presencia del Estado hay ahí? Es decir, digamos, los gumagumas son casi que como la ley y el orden. ¿O hay presencia...? Buenísima pregunta y gracias también por generar un poquito de interacción. No, la presencia del Estado es total. Están todas las autoridades sudafricanas, todas las autoridades zimbabuenses, pero hay un sistema de corrupción que es fuera de este mundo. Es casi de broma. Incluso, claro, hay muchos zimbabuenses que tienen que elegir entrecursar la frontera por donde están las autoridades o hacer el border jumping. Y una de las bromas o los términos habituales es que el pasaporte o el documento que tengan, porque muchos de ellos no tienen pasaporte, tienen que ponerle lo que las autoridades llaman unas extra pages, o sea, unas páginas extras, que desde luego son billetes de 100 banks. Entonces, estas extra pages son tu salvoconducto para poder cruzar la frontera. Entonces, sí que hay una presencia, pero está totalmente normalizada la migración y estas violaciones como derechos humanos que están tan normalizadas y de las que poco se habla hoy en día. Se habló mucho en esa época, en 2008, pero esto sigue sucediendo. De hecho, ahora durante el lockdown, durante el confinamiento por la pandemia, se disparó otra vez la migración, las fronteras estaban cerradas en principio, pero otra vez se dispararon esos flujos ilegales. Y el tráfico de cigarrillos también, porque aquí Sudáfrica prohibió el tabaco durante el confinamiento inexplicablemente, como ellos tenían su propia lógica. Y entonces empezaron a traficar un montón de cigarrillos desde Zimbabue, que es productor de tabaco, por cierto. Entonces, aquí unas fotos más sobre esa frontera. Aquí un migrante, Usufu, un migrante malagüita con el que crucé. Un migrante, Víctor. Y esto es un ejemplo de un comercio zimbabuense en Musina. Entonces, muchos zimbabuenses cruzan y establecen en Musina unas tiendas para abastecer a Zimbabue de los productos que no tienen en el país, sino que tienen que importar desde Sudáfrica. Entonces, hasta ahí con Zimbabue. Y ahora quería pasar a otro país que produce miles de migrantes hacia el sur y que es Somalia. Y Somalia es un país que a mí me interesó mucho desde 2012, que hubo esta terrible sequía en el Cuerno de África. Decían que era la peor sequía en 60 años. Y muchos zimbabuenses, perdón, somalíes, empezaron a cruzar la frontera hacia Kenia, hacia el norte de Kenia, a los campos de refugiados en Dala. Una zona desértica, árida, calientísima, donde no hay nada. Y Dadaab se convirtió en el campo de refugiados más grande del mundo, con más o menos 500.000 personas. Y el 95% de ellas eran somalíes. Ahora, al viajar a Dadaab, me doy cuenta que los somalíes están siempre, digamos, están siempre estereotipados entre ciertas casillas. En ese momento estaba en auge la piratería. Somalia estaba presentando ataques a barcos petroleros por piratas modernos, casi de manera semanal. Eso fue un, digamos que ese es un tema muy sexy para los medios europeos. Entonces, esto se cubrió mucho, también porque afectaba a petroleras europeas. Pero el tema de los piratas modernos, que solamente con una lancha rápida de doble motor y una bazooka, pues pueden detener un buque petrolero gigantesco alemán y mantenerlo rehen por meses. Y después, si hacían con una recompensa millonaria, quedaba el gobierno. Eso estaba pasando en 2012. También el auge de Al-Shabad, que es el grupo islamista fundamentalista que está controlando buena parte del país. Y estas cosas empiezan entonces como a calar en el imaginario que se tiene sobre Somalia. Entonces, el somalí era o el pirata, o el fundamentalista, o también una percepción un poco como condescendiente del pobre refugiado. Pero en los campos de refugiados de Dada empieza uno a ver cómo hay un montón de tradiciones culturales de las que nunca se habla y que están invisibilizadas por todos esos estereotipos que se empiezan a poner a los migrantes, no solo de Somalia, sino creo que a las poblaciones migrantes en general. Entonces, ahí, para reconstruir un poquito la ruta, les voy a compartir unas fotos también. Si no les importan las ayudas visuales. Sí, claro. Nos gustan las ayudas visuales. Nos gustan. Yo también desvío la atención un poco de mi pantalla. Entonces, ah, bueno, vamos a ver un poco de mogadicio. Y esa ruta, ¿qué tal fue hacia ese campo? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia, Salín? A ver, es muy... Es muy extraño visitar este tipo de lugares porque hay mucho... Es muy obvia la presencia que hay de los extranjeros. Entonces... Uy, perdón, el sensor. Esto va a seguir pasando repetidamente. Entonces, claro, hay muchísimos trabajadores humanitarios. La Organización Internacional de la Migración estaba ahí muy presente con muchísimo personal, Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre y todas las organizaciones humanitarias que quieras. Y, claro, mucho periodista internacional también. Ahora, yo fui el único tipo que llegó en bus y no en una 4x4 o en un convoy humanitario yo viajé hasta una zona... Se me olvida el nombre en este momento. Pero es el último pueblo antes de atravesar el desierto. Entonces, yo llego ahí y yo agarro un bus. Entonces, claro, yo era un tipo rarísimo porque era el único que no era un somalí que iba a los campos de refugiados. Y había un auténtico interés por mi presencia ahí. ¿Cómo es posible que estés viajando con nosotros? Me decían. Y había también una especie de preocupación por cuidarme porque sabían que la presencia de Al-Shabaab en la zona pues era más o menos cercana. Ahora, en ese momento no era... O en esa área, más bien, no era muy posible que hubiera un ataque. Pero, claro, yo era un tipo que llamaba la atención. Y había un poquito al mismo tiempo que había como un afán por cuidarme, también había un poquito de desconfianza. Como, ¿qué quiere este tipo? ¿Cómo es un espía? ¿O por qué está...? Y esto me ha pasado reportando en muchas otras condiciones también. Que yo no viajo en un convoy humanitario, sino viajo con la gente y la reacción es un poquito de sospecha de que les parece rarísimo. Entonces, llego a... Llego a la edad y... Y ahí veo lo siguiente y es lo que les quería mostrar. Pero antes, unas imágenes desde Mogadiscio, en Somalia. En tu momento tendrás que escribir un libro, Salim. Ahí va el proceso. Con todas esas aventuras. Entonces, me interesaba mostrar, hablar rápidamente de Mogadiscio porque es un lugar que no se visita mucho, claro. Es una de esas zonas como Bagdad o como... Sí, o como Kabul, que solamente van como los soldados o los periodistas y uno solamente puede ir, por ejemplo, con soldados de la Unión Africana, que fue en mi caso. Hay otra posibilidad de visitar Somalia. Uno siempre tiene que ir con seguridad. Entonces, la seguridad le proporcionan o bien la Unión Africana, después de una serie de permisos, de trámites, de burocracia, o bien mercenarios locales o internacionales. Entonces, si algún periodista, que es el caso de colegas que conozco, tienen el suficiente dinero para poder pagar a unos de estos escoltas, pues se montan en lo que en Mogadiscio llaman una technical, que es una de esas camionetas pick-up con una ametralladora gigante empotrada en la parte trasera y así pueden ir recorriendo como la ciudad y haciendo sus entrevistas. Entonces, mi caso fue con la Unión Africana, lo cual tiene un problema muy grande. Bueno, tiene una ventaja y es que uno se siente más o menos seguro y una desventaja muy grande y es que, claro, yo solamente tengo su lado de la historia. Entonces, la Unión Africana me obligaba a quedarme donde se quedan los soldados, solo me llevaban a ver los sitios donde ellos estaban ganando la batalla contra Al-Shabab y, claro, esto no permite contar la historia como uno quiere. Cuando uno quería hablar con algún somalí, siempre lo tenía que hacer a través de un intérprete que era parte de las tropas de la Unión Africana. Entonces, esto también para llamar un poco la atención sobre cómo se hace periodismo, que muchas veces no hay el espacio para hacerlo de manera, no digamos objetiva, pero digamos como más plural, con más voces. Porque uno, depende con quien uno vaya, pues le van como guiando a uno lo que quieren ellos que uno cuente. Somalia, eso también es importante decirlo porque mucha gente no lo sabe, aunque bueno, ustedes como africanistas, seguramente sí. Pues era un país que tenía una mediana prosperidad desde los años 60, la llamaban la Perla Blanca del Océano Índico, una ciudad absolutamente espectacular, con casas de mármol, con arquitectura italiana por todas partes, con jardines colgantes. Y tenía también, y eso también me gusta mencionarlo, una movida cultural muy interesante. el presidente Siad Barri, que creó, esto fue creado por el gobierno, un colectivo cultural que se llamaba Waberi, que lo constituían 300 músicos, bailarines, actores de teatro, que como que concentraban todas las manifestaciones culturales tradicionales de Somalia. Y esto, Waberi viajaba por toda África y dando a conocer la cultura tradicional somalí. Y esto, tristemente, no es algo de lo que se conozca mucho hoy en día. Ahora, Siad Barri cae en el 91, y de ahí en adelante, Somalia entra en un estado de desgobierno total. Entonces, los primeros años, lo gobiernan o lo controlan, mejor lo que llaman los señores de la guerra, mafias internas, las ciudades empiezan a bombardear las ciudades. Más, todo esto es muy, muy general, ¿no? Pero más adelante, el control se lo toman las... ¿Qué era el micrófono? Se coló un micrófono. Se lo toman las cortes islámicas, grupos islamistas que de alguna manera ponen un orden a la situación. De hecho, hay somalíes hoy en día que romantizan un poco esa época de las cortes islámicas. Había mutilaciones, había latigazos. Ellos, algunos o más, les dicen, pero por lo menos había una especie de orden, una especie de estructura. Estaban como cumpliendo la tarea que el gobierno no tenía porque no había un gobierno, no había unas autoridades. Y más adelante, eso muta en lo que es hoy en día Al-Shabaab, que es un grupo fundamentalista que hoy en día está haciendo ataques en el norte de Mozambique, que sigue tomando, que sigue controlando buena parte del país. Y que, bueno, tienen el país en un estado bastante triste. Y, bueno, esas son algunas fotos del recorrido con la Unión Africana en Mogadisio. Los soldados de la Unión Africana ya son sobre todo, o en ese momento eran de Uganda y de Burundi, entonces eran soldados que no hablan el idioma, que no son musulmanes, que no conocen el contexto. Entonces, esto también es muy problemático porque hay una desconexión total de estas fuerzas que están tratando de mantener el orden en un lugar con el que no tienen ninguna conexión. Estos son soldados de Uganda. Esto es en el puerto. Esta es una de las vistas panorámicas más bellas de Mogadisio, la playa de Lido. Es hermosa. Sí. Y bueno, y estos hoteles y estas torres, esa torre del faro que, claro, ahora están en ruina total. La catedral de Mogadisio, en otro momento, herencia de la arquitectura italiana y ahora está totalmente derruida. Entonces, así se ve un poco las calles de Mogadisio, el puerto. Aquí, aquí una diferencia, se ven entonces los tanques de la Unión Africana y las técnicas de la, de una fuerza paramilitar que se suponía que estaba manteniendo el control en esa zona de Mogadisio cerca del puerto. Esta era una, una base militar de soldados ugandeses donde hubo una, pues un ataque suicida y que dejó este hueco que ven. Entonces, eso, eso por un lado. Y ahora iba a pasar a la lab de donde les estaba hablando ahora. esta serie es en, en blanco y negro. Entonces, este es el, el desierto donde se encuentra Adab en el, en el norte de Kenia. Adab se convirtió como en una pequeña ciudadela. Aunque la gente vive en casas, así, acá hay camp, carpas de la, de la CNUR, campas, carpas también, así que son al estilo de los nómadas de Somalia, de los pueblos seminómadas de Somalia. Pero hay, hay comercios, la gente ya tiene tiendas, hay, hay recepción de celular. Entonces, se crea en el medio del desierto esta pequeña, esta pequeña ciudadela. Esto es en, en la frontera. Adab queda a unos 100 kilómetros de la frontera con Somalia y, y diariamente en ese momento estaban cruzando aproximadamente mil somalíes la frontera. Pero ni las mismas fuerzas, ni las mismas, más bien personal de, de la OIM, perdón, podía llegar a la frontera sin, sin estructuras de seguridad porque la situación era súper complicada. Entonces, esto es, este es un grupo de Somalíes que acaba de cruzar la frontera y la OIM los recibe con, pues con un poco de comida, unos exámenes médicos e inmediatamente trata de evacuar a los que puede hasta el campo de refugiados a 100 kilómetros de ahí. Muchos de estas personas hacen el camino a pie hasta Adab y muchos estaban, cientos, estaban muriendo en el camino, en esa ruta, simplemente porque no alcanzaban a llegar. Se deshidrataban y el calor que hace es, pues es tremendo. Y esto coincide además, como decía, con la sequía, entonces la situación de hambre, pues era, era bastante grave. Estos son algunos nómadas de la región y pastores. Éxito. Entonces, eso, por ahí. Ahora, aunque Adab se convierte en el hogar de muchísimos somalíes, hay otros muchos que no se quedan ahí, sino Adab es solamente el comienzo del viaje. de hecho, el día que yo me fui de Adab, que regresé al sur de Kenia, ese día secuestraron a dos cooperantes españolas en un campamento de Médicos Sin Fronteras donde yo había estado esa mañana. Entonces, era una situación pues que realmente estaba, pues una situación extrema en ese momento. y muchos somalíes, entonces quería, eso quería como compartir un poquito la ruta, la ruta que hacen. Ah, ya creí que estaba compartiendo. No sé si se ve ahí. Entonces, mucha gente arranca de Somalia, sobre todo del sur, aquí de Mogadiscio o de Quismayo, que es la ciudad portaria del sur de Somalia, cruzan la frontera de Adab, que está, no sé si se ve mi cursor, que está aquí en esta zona del norte de Kenia y luego bajan hasta Nairobi y en Nairobi hay un barrio que se llama East Lee, del que desafortunadamente no tengo fotografías que sean dignas de mostrar. Pero East Lee se convirtió también en una de las grandes ciudades somalíes fuera de Somalia. Ya en un suburbio de Nairobi y los somalíes son parte, así como los zimbabuenses en Sudáfrica, los somalíes también son parte, digamos, de la diversidad de la población en Kenia. Y en East Lee hay un montón de redes de solidaridad y redes económicas que permiten a los migrantes seguir bajando hacia el sur. Entonces, aquí la red, o aquí la ruta más bien, se empieza como a multiplicar en diferentes ramas, a ramificar. Entonces, algunos van de Nairobi a Mombás, a la ciudad portuaria de Kenia y de ahí bajan en barco por todo el Índico hasta Maputo en Mozambique, Oveira, que es el otro puerto por acá en la mitad. Y de ahí cruzan a Sudáfrica. Otros van por tierra, atraviesan Tanzania, el norte de Mozambique, otra vez hasta Maputo y cruzan a Sudáfrica. Y otros lo hacen por Zimbabue y cruzan por esa frontera de Bainbridge que ya les mostré antes porque saben que en Bainbridge había un montón de agencias humanitarias que estaban proporcionando ayuda y apoyo médico, había campos de refugiados, había al menos comida para estas personas como en una situación desesperada. Entonces, esa ruta. Y otro punto en el que quería parar de la ruta de los somalíes migratoria de los somalíes es en Johannesburgo, en el barrio de Mayfer. Mayfer era un barrio antiguamente habitado por indios, según la clasificación del apartheid que estaban dividiendo digamos las zonas por raza. Mayfer era una zona de indios. Y más adelante cuando los somalíes empiezan a migrar en masa hacia Sudáfrica se empiezan a sentar ahí muchos de ellos porque comparten religión y muchos de ellos son musulmanes también. Y poco a poco Mayfer se empieza a convertir otra vez en una pequeña ciudadela somalí en Johannesburgo. Y esto es interesante porque a mí me interesaba ver, yo hice un proyecto que ahora voy a hablar brevemente con una colega española, una investigadora española que se llama Nereida Ripero y este fue un proyecto apoyado por el ACMS que es el African Center for Migration and Society de la Universidad de Witts en Johannesburgo para investigar un poquito qué pasa en Mayfer porque los somalíes en Sudáfrica solamente, de ellos solamente se habla cuando son víctimas de ataques de xenófobos. De resto, aquí la gente no va a comer al barrio somalí, nadie sabe ni qué música, qué religión, o sea, no hay ningún matiz sobre estas personas. Se asocian, como decíamos antes, con el refugiado, con la víctima de la xenofobia, con el pirata o el terrorista. Y en Mayfer entonces empiezan a recrear como sucede con tantas diásporas, todas estas tradiciones que en Mogadiscio se habían desintegrado como la propia ciudad por la guerra. Entonces, lo que queríamos ver con mi colega Nereida era cómo se reinventan o se adaptan o se transforman o mutan esas tradiciones en un contexto de diáspora, en un contexto de exilio y en un contexto que además es hostil porque los somalíes son, como los zimbahuenses, de las primeras víctimas de la xenofobia cada vez que hay que hay estas olas. Entonces, les voy a mostrar un poquito de ese proyecto que fue una exposición pues creo que pues que salió muy bonita, es que fue un trabajo muy enriquecedor poder entrar en la, digamos, en la cotidianidad de esta comunidad. Estuvimos un año entero yendo a Mayfer y de ahí salió una exposición que viajó a varias partes del mundo hicimos un pequeño o bueno un muy pequeño video que todavía hay que finalizar y Nereida editó este libro que está en versión online también que luego podría compartirles que se llama Metropolitan Nomads A Journey Through Joburg's Little Mogadishu. Nomads Metropolitanos Un Viaje a Través de El Pequeño Mogadishu de Johannesburg. Entonces, bueno, el libro tiene ensayos, entrevistas, intervenciones académicas. Son algunas fotos de la exposición. Pero quería llegar a las fotos como tal. Este es Mayfer donde se reinventan todos estos espacios, un barrio en realidad sin ninguna belleza particular. Esta es una zona, por ejemplo, la foto de la izquierda es una estación de tren que queda en el corazón del barrio pero que los somalíes no usan. Aunque sería de gran utilidad, no la usan porque inmediatamente serían objetivo de ataques xenófobos en esa ruta del tren. Aquí una mujer somalí que convive con sus vecinos indios. Muna, una de nuestras de las personas a las que estuvimos siguiendo y con las que estuvimos colaborando mucho en este proyecto. Aquí está mostrando una foto, un álbum de fotos que trajo desde Somalia y ahí quería detenerme en un momento pero voy a seguir antes de hablar de las fotos. Estos son algunos de los habitantes de Mayfer, comerciantes sobre todo, que en Mayfer además se reinventan. En Mayfer no viven como los refugiados de Dadaab. En Mayfer sacan, los somalíes son increíbles emprendedores, llegan con nada y sacan adelante sus negocios, montan sus tiendas, tienen unas redes de intercambio de dinero a través de teléfonos, de crédito de teléfono celular y poco a poco empiezan a montar negocios y crean una microeconomía que tiene redes hasta Nairobi, Dubái y que tiene una red por todo el sur del continente. Entonces esto también crea casi como un mini estado autosuficiente. Agencias de viajes exclusivas para somalíes es como una burbuja paralela en medio de la realidad sudafricana. Algunos de los espacios, tiendas. esta foto de la izquierda es de una comunidad, una pequeña comunidad etíope. Quien haya visitado la Etiopía reconoce estas tazas de café etíopes. Y aquí la foto de la derecha es la última que quería mostrar. es una foto del Id de la celebración del fin de Ramadán que se reúnen todos los somalíes en un parque a orar. Esas son unas fotos de una boda tradicional a la que nos dieron nos permitieron entrar y visitar. Fue muy importante también como volviendo un poco a la pregunta de Tatiana de cómo lo reciben a uno. A ver, nos recibían con la misma como legítima curiosidad que teníamos nosotros por ellos. Entonces, aunque yo estábamos en esta boda y yo estaba haciendo las fotografías, al mismo tiempo nosotros fuimos los más fotografiados. Nosotros terminamos en las páginas de Facebook de todos los somalíes que estaban en la boda porque éramos, claro, unas personas rarísimas que por primera vez decían ellos se estaban interesando en este tipo de tradiciones, en este tipo de expresiones culturales y que no íbamos a reportar sobre terrorismo o sobre xenofobia. y una de las cosas más bellas e interesantes que nos pasó en todo este periplo fue atender a una todoba que es esta estas fotos son una ceremonia del todoba que se celebra siete días antes de la boda es una ceremonia exclusiva para mujeres y es en honor a la a la novia entonces está la novia sus amigas sus familiares no puede ir ningún hombre y hubo que hacer un lobby bastante pues prolongado para que me permitieran a mí pues estar ahí y tomar las fotos igual pues verán que no se pueden identificar las mujeres tampoco no se les ve la cara y ahí hacen los cantos tradicionales y los bailes que hacían en Mogadicio y que recrean ahora en este contexto totalmente desconectado de esa realidad y aquí le hablan entonces claro se improvisan rimas hacen como un freestyle de rap se improvisan rimas sobre el novio consejos para la vida sexual de la pareja recién casada consejos de cuídate de los hombres y todos son rimas y que también cantan a su clan porque en Somalia también hay una importante estructura de clanes que se celebra en estas ceremonias bueno había olvidado esta esta foto de la izquierda es Seytun una una joven somalí que estuvo ayudándonos también durante esta investigación y una vez lo terminamos y esto ya como a manera un poco de como de anécdota pero también pues es interesante como notarlo Seytun un día nos manda un mensaje y dice los llamo para despedirme entonces nosotros como así para dónde vas y nos explica que por fin había logrado ahorrar lo suficiente para no he podido cuadrar aquí la ventana del zoom que había podido ahorrar lo suficiente para irse de Sudáfrica entonces Seytun toma un vuelo hacia Sao Paulo desde Sudáfrica después de que había ahorrado durante mucho tiempo y ella atraviesa por tierra desde Sao Paulo hasta Ecuador y por Ecuador cruza toda Colombia por el por el por el Pacífico llega a Turbo y todo esto ella lo está documentando en Facebook entonces para uno es un poco raro ¿no? uno se supone que iba a ser un viaje pues pues clandestino y todo esto está en Facebook o sea ella tenía selfies en Lima en el Amazonas en Sao Paulo con los otros somalíes en Turbo una selfie desde Turbo que claro Turbo es este pueblo fronterizo en una pequeña ciudad fronteriza entre Colombia y Panamá donde pasa de todo grupos armados drogas armas ha sido así durante mucho tiempo y Seytun manda una selfie con su hijab con otro grupo de somalíes en hijab desde Turbo donde pues creo que hasta hace hasta hace muy poco no se veían hijabs ni somalíes por ahí eventualmente ella logra cruzar el tapón del Darién nosotros estábamos haciéndole un seguimiento también por pues por saber cómo le estaba yendo hay perdón hay también una cosa muy interesante y es una y es la red de apoyo con los somalíes entonces había gente desde Sudáfrica desde Mayfer o desde Islí en Kenia o desde Mogadisio incluso mandándole dinero por estos sistemas de de dinero por teléfono entonces así le van como que le van haciendo barra le van haciendo hinchada y van y van apoyando su periplo hasta el norte en algún momento Seytum no nos responde cuando está cruzando el tapón del Darién pierde conexión no responde por 11 días y uno se imagina lo peor y eventualmente reaparece en Guatemala nunca nos quiso contar los pormenores de ese periodo de desaparición pero parece que no fue pues bueno muy agradable y antes de cruzar bueno llega llega a México no perdón desde Guatemala desde la frontera con Guatemala manda un mensaje y dice quiero despedirme otra vez yo voy a estar bien pero en cuanto pueda me comunicaré con ustedes en unos meses y al otro día cruza la frontera y la arrestan y esto ya lo sabía lo tenía planeado era parte de la estructura de este viaje y por la que ya han pasado muchos muchos somalíes haciendo esta ruta después de unos meses Seytum reaparece y hoy está en en Atlanta con sus documentos de refugiados reunida con una nueva familia con un nuevo esposo con otros somalíes de la diáspora y esta es una historia que claro yo la viví de cerca digamos pero es digamos el el periplo que viven pues muchísimas muchísimas personas y es interesante también ver ver eso como como Colombia y esta ruta por Sudamérica se convierte también en parte esa ruta migratoria que que para nosotros no pues hasta hace poco era rara Colombia es un país que producía personas exiliadas no que atraía gente entonces eso y volviendo a Mayfair después de este paréntesis de de su vida de su viaje parte del proyecto también fue descubrir el Instagram Somalí entonces nosotros queríamos ver qué documentaban los somalíes qué documentaban a través de de su viaje de sus experiencias y nos dimos cuenta que hay toda una estética de nacionalismo somalí y de una especie de ensueño de la época de oro somalí que está reflejada en el Instagram hay cuentas enteras de Instagram que están dedicadas a esto a la reina Arauelo una antigua heroína de la liberación la bandera somalí aparece por todas partes hay muchos también mensajes mensajes religiosos y y esta esta foto que es una adaptación del tío Sam es al estilo somalí y esta que era una foto que nos parecía también que concentra esa aspiración de migración hacia Estados Unidos esta también es una adaptación de un caballero templario pero con la con la bandera somalí en su capa entonces todo ese imaginario fue descubrir ese imaginario en Instagram y en redes sociales fue muy interesante y otra de las cosas que hicimos es que nosotros queríamos documentar en este contexto de la migración que trae una persona o que lleva consigo cuando tiene que irse de su casa entonces si su casa está a punto de ser bombardeada por Al-Shabaab o por las fuerzas kenianas o por la unión africana o por cualquiera que estuviera metido en este lío bélico o por que hay una hambruna que se lleva a uno consigo y que objetos llegan hasta Johannesburgo hasta Mayfer y queríamos hacer una serie de fotografías de estos objetos fue muy interesante ver que estos objetos no existían o sea fue un proyecto que nació frustrado no había objetos ellos decían miren todo lo que nosotros traíamos nos lo robaron en el camino o tuvimos que venderlo todo lo que tenía cualquier valor tuvimos que venderlo para poder llegar hasta acá pero hay una cosa que nadie les quitó porque no es de interés para nadie más y son sus fotos entonces todo el mundo va con un álbum familiar y eso desde luego no lo pueden vender a nadie no es de interés para ningún maleante y todos los y bueno muchísimos de los de los somalíes que viven en Mayfer tienen un álbum familiar como este que se ve acá que se ve acá a mano a mano derecha y entonces lo que hicimos es que nosotros nos dimos cuenta ah porque preguntábamos ¿cuándo se tomaron estas fotos? y nos decían esto se toma al final de la oración del Ibn cuando se acaba el mes de Ramadán vamos todos a orar todo el mundo se pone su mejor pinta y después de la mezquita hay toda una procesión al estudio fotográfico y hay un fotógrafo que entonces con un fondo falso le toma fotos a todo el mundo y estas fotos aunque todo el mundo tiene Instagram y Facebook las mandan imprimir y las mandan por correo postal a sus familiares en Estados Unidos en Londres o en Somalia y lo que hicimos es que entonces nos metimos con ellos al estudio a ver si la puede encontrar y recreamos o más bien no recreamos hicimos las fotos que ellos también se estaban haciendo entonces les voy a mostrar unos ejemplos rápidamente ¿se ve? se ve entonces este tipo de experiencias nos llevó como a tener una relación como muy cercana con la comunidad y eso en el contexto de Somalia o sea podría seguir siguiendo bueno podría profundizar mucho más en Mayfer pero creo que ya me he extendido un poco más de la cuenta en este panorama general y antes de saltar al otro lado del continente no sé si hay alguna pregunta algún comentario yo yo es que quiero que usted siga hablando hasta mañana a las 10 de la noche y mostrando fotos creo que compartimos el sentimiento todo ¿cierto? sí yo yo estoy aquí definitivamente estoy boba mirando esto estoy boba creo que está en mora salín de hacer un libro que conecte este tema de la ruta migratoria en América Latina con esto y con esta serie de cosas creo que es el mejor homenaje para los somalíes hacer esto hagámoslo hagámoslo con Alara hagámoslo claro que sí con mucho gusto vamos vamos por eso además me tiene con la nostalgia alborotada por África pero mal salido claro me imagino qué hermoso sí el trabajo yo me emocioné no me lo digas a mí Jerónimo sí María Eugenia es total y sobre todo porque estuve tanto en Somalia como en todos esos países sí wow esto nosotros aunque yo yo soy muy tímido y muy malo para estas cosas pero nosotros nos sentíamos en deuda con la comunidad en que si nosotros estábamos fotografiándolos nosotros también teníamos que ponernos delante del lente entonces a mí estas cosas me avergüenzan mucho pero pues es lo que es y nosotros estamos incluidos en la serie este es el fotógrafo quien le hacía las fotos a los somalíes quien luego nos hizo nuestras fotos esta es mi colega Nereida y este pues es su servidor y este es el dueño del estudio fotográfico un tipo de muy pocas palabras pero tiene gran ejercicio una son como muy dramáticos histriónicos ¿no? la expresión corporal del somalíes como en sí misma dice Salim tengo una pregunta la el el objetivo definitivamente es la migración para llegar a Estados Unidos o hay otros target otros puntos focales de esa migración y dónde se quedan más dónde pueden realmente adaptarse de acuerdo a toda su cultura y a sus objetivos obviamente y a sus intenciones sí es súper chévere esa pregunta es muy particular es muy complicado porque la cultura somalí es muy particular y es muy es muy única entonces por ejemplo bueno también lo sabrán ustedes mejor que nadie pero hay más o menos regiones culturales que se pueden de alguna manera agrupar digamos en el sur de África quizás Sudáfrica Zimbabue Botsuana Namibia Zambia incluso no son muy diferentes culturalmente las lenguas lo que se come las tradiciones la arquitectura las áreas rurales por decir algo lo mismo pasa con el este digamos Uganda Tanzania Kenia comparten un montón de cosas claro cada uno con sus particularidades y con sus mil subdivisiones internas pero con países como Etiopía o como Somalia donde su donde solo los somalíes hablan somalí solo los etíopes hablan amhar no es como el suahili que es una lengua franca o el claro otras de la región u otros casos similares y y los somalíes se identifican entonces o encuentran refugio o digamos una comfort zone o es como un espacio seguro con los etíopes del sur con los oromo y con y ya hay con los con los musulmanes de Sudáfrica que son que son en muchos en muchos casos indios pero pero es muy difícil para ellos encontrar un espacio claro un espacio cómodo porque además es un es una diáspora que que su noción de hogar es un lugar en ruinas y esto es esto es muy duro es un lugar en ruinas es una también una estructura social y familiar totalmente fragmentada que se mantiene de manera como teórica que a la vez es muy fuerte digamos la pertenencia al clan en Somalia es ese cordón umbilical que no importa donde estemos pero si llega un somalí ahora y yo soy un somalí del mismo clan para la casa o sea que necesita sin preguntas entonces claro eso es muy digamos muy difícil de adaptarse de que encuentran como un espacio seguro por eso Medifers se convierte como en una como en un barrio tan como tan tan sólido como hay una cohesión social tan grande en este pequeño espacio y sobre la migración que preguntas hay claro hay algunos somalíes que deciden migrar hacia el norte hacia Europa pero la gran mayoría vienen hacia Sudáfrica y una vez llegan a Sudáfrica no todo el mundo quiere irse o sea dicen como ya aquí estamos cómodos hay un problema y es que en Sudáfrica hay xenofobia entonces están como dicen aquí between a rock and a hard place o sea como entre entre la espada y la pared como para donde me voy llego a Sudáfrica que se supone que es el espacio seguro donde se supone que voy a encontrar trabajo y una y bueno eso como una estabilidad y de pronto mi vecino de del barrio del township pues viene a quemarme la tienda entonces eso no sé si eso como que responde un poquito a la pregunta más o menos pero mira Salim ¿qué datos tienen ustedes si tienen obviamente sobre la adaptación de ellos de ellos en Estados Unidos fuera de encontrarse con sus parientes que obviamente los acogen o sus amigos somalíes yo conozco a varios en Estados Unidos que están en esa situación pero ¿cuál es el proceso de adaptación de esa migración a ese país? le damos hacemos duro o pasito duro o pasito Tatiana la puede silenciar por favor es que Salim está como host me tienes que volver a dar me siento terrible silenciando a alguien pero es que a veces se prende el micrófono sin querer sin querer no hay a ver hay lugares que acogen grandes números de refugiados sobre todo somalíes y hay como cuotas entonces por ejemplo Noruega es un sitio que acoge un montón de refugiados somalíes hay otras comunidades muy fuertes en Toronto en Minneapolis entonces eso es parte de ese imaginario que hay acá de que podemos migrar a Estados Unidos porque allá nos dan los papeles y listo entonces hay como esta falsa idea de que ya los pueden acoger ahora por ejemplo en el caso de Seytun no sé cuál será el de tus el de tus conocidos pero ella tuvo que pasar muchos meses demostrando que ella era una persona que había perdido su familia que había perdido pues su casa que no tenía a dónde volver que fue maltratada y que necesitaba el asilo en en Estados Unidos y finalmente a través de ACNUR logró tener sus papeles claro hay nacionalidades y de eso bueno creo que no queda mucho tiempo pero lo mencionaré ahora que tienen ciertas ventajas porque vienen de países que están a los que no pueden volver entonces que tienen ciertas ventajas para que les den los papeles como Somalia República Democrática del Congo República Centroafricana por ejemplo pero no sé si te referías a eso a eso tampoco me refería en general a cuál es la aceptación la adaptación del proceso del Somalí en Estados Unidos o es el mismo que tienen los haitianos en guetos cómo es el proceso si tienes información si no tranquilo eso sería bien interesante sí sí pero no hasta allá no sé pero hay o sea hay sus redes yo sé que por ejemplo el caso de mi amiga que conozco de cerca vive en prácticamente un barrio Somalí pero trabaja en una zona de bueno de gringos en Atlanta y trabaja en una tienda de alfombras pero pero sí vive como muy conectada a esa a esa comunidad no sé ya internamente los detalles de esa estructura allá no no podría profundizar bueno gracias Aline interesante tema para para en un futuro averiguar qué ha pasado ahí qué podíamos hacer entre todos claro que sí yo tengo pendiente también casi que una entrevista extensa con ella para ver cuáles eran como los pormenores de su viaje también hay muchas cosas aparte de las anécdotas hay muchas muchas dinámicas interesantes como ese tema del apoyo económico a distancia a través de teléfono celular hay mafias mafias grupos coyotes como los queramos llamar de Colombia y de Ecuador según según pues me han contado personas que conozco que han hecho la ruta que les dan sistemas de GPS entonces para que no sea tan obvio que hay un grupo de somalíes digamos transitando por Quibdó en Colombia que llamarían evidentemente la atención cada uno se va por su ruta y les dicen tomen ustedes este aparato y nos vemos en tales coordenadas en tal día y el que llegó cada uno váyase por su lado y el que llegó llegó y los esperamos un par de días y el que no llegó pues se las arregla y nosotros seguimos y esas dinámicas son muy interesantes no estoy de acuerdo contigo ahí el tema es el tráfico y la extorsión que le hacen a esta gente en todo el trayecto sobre todo cuando están pasando de turbo hacia arriba sí y las mafias se van rotando eso también nos decía nuestra nuestra colega pasaron de era una mafia bueno una mafia unos colombianos decía ella que los pasaron de Ecuador a Colombia y luego en el tapón del Darién cruzando el Darién era lo que ella llamaba de Bushmen que eran indígenas indígenas que trabajan en la zona porque conocen muy bien el tapón del Darién este pantano que une Colombia y que une o que se para Colombia y Panamá y de ahí en adelante eran unos guatemaltecos los que las cruzaron hasta México entonces se van pasando se van pasando la pelota cada vez y ellos ya saben cuánto van a tener que pagar en multas cuánta plata tienen que tener porque se las van a robar entonces ellos por ejemplo tienen unos 100 dólares que saben que les van a robar pero apenas se los roban se comunican con sus colegas en Johannesburgo o en Kenia o en Somalia para que les depositen otro poco para poder andar el próximo tramo y y bueno lo que les digo yo sé que ella pasó como momentos muy duros seguramente de violencia en este en este viaje pero no pues no tengo detalles sobre eso gracias Alin muy amable y creo que se me fue larguísima hablando de Somalia pero entonces voy a voy a voy a saltar al otro lado y me falta Níger y así claro entonces vamos vamos para Níger y ahí creo que pues voy a voy a ser un poco más breve intentaré no, no, no no, no usted habla de lo que tenga que hablar voy a tratar de ser más voy a tratar de ser más concieso pero Níger también me interesaba a ver busco las fotos Níger también me interesaba porque también se rompe un se rompe o se o se desmiente esa idea que hay sobre la migración desde el norte de África todo este tema del del Mediterráneo de los migrantes que mueren en el Mediterráneo que mueren en el desierto también de estos dramas humanos esto lleva pasando mucho tiempo pero esto no era ilegal y eso es lo que es importante notar solo hasta 2000 15 o más tarde incluso se ilegalizó ese tráfico lo que ahora llaman tráfico de personas hace muy pocos años se llamaba el transporte el transporte público la gente llegaba a Agadez en el norte de Níger y cogía un bus que el bus fuera hasta la costa de Libia es otra cosa pero era un bus no se trataba de un tráfico de personas una cosa ilegal y entonces Níger que es un país desértico de mayoría musulmana en el África del occidental se convirtió en uno de esos hubs en uno de esos centros de convergencia de los migrantes africanos y digo africanos en general pero sobre todo del centro y del occidente que quieren cruzar el Sahara para luego cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa la llegada hasta el punto de convergencia es Agadez que esta ciudad en el en el norte del país en la mitad del desierto del Sahara entonces Níger acá Níamey su capital acá en el sur y Agadez debe estar por acá arriba y Agadez está acá entonces pues si ven ustedes Agadez ya es desierto pero de ahí para arriba queda mucho desierto entonces es apenas la puerta de entrada pero Agadez es una ciudad que ha sido desde hace muchos siglos y esto tampoco es nuevo un punto de convergencia para migraciones en toda el área para intercambios académicos Agadez tenía instituciones académicas musulmanas desde hace siglos intercambio de oro intercambio de sal de las minas del Sahara que era como pues un un bien muy apreciado por mucho siglos en toda en toda la zona entonces Agadez es una ciudad de estas ancestrales que desde hace mucho es un punto de tránsito de personas y ahora es que les voy a mostrar unas fotos de Agadez Sumalia Dadab entonces Agadez esta es la gran mosqueta estoy compartiendo pantalla yo muero por esa mezquita muero pero muero esto es alucinante y entonces esto se mantiene todavía en pie desde el siglo que siglo desde hace siglos y y sigue siendo un escenario súper vivo es decir esto no es esto no es un museo esto no es una no es una reliquia no es un monumento estos son espacios vivos 1515 Salim gracias muy amable con gusto ahorro la búsqueda rápida en wifi este es Agadez una vista de panorámica y algunas escenas de su vida cotidiana estos son migrantes entonces cómo sucede la migración hoy en día bueno y desde antes también pero solo que ahora es ilegal antes no en convois y en estos estas caravanas o estos convois suceden porque no se puede cruzar todo el desierto miles y miles de kilómetros de arena solo porque si a uno se le pincha una llanta o se queda sin agua pues se murió entonces esto siempre se hace en grupo ahora no todo el mundo que emigra desde Agadez va para Europa y estas personas por ejemplo que se ven en pantalla en este momento son mineros entonces ellos abordan o esperan durante días enteros las afueras de la ciudad a que se llenen estos camiones que ven ahí con la suficiente gente para que todos arranquen al mismo tiempo y se cuiden en la ruta y vayan hasta las minas de oro que quedan cerca de la frontera con Argelia esto es en la mitad del desierto entonces no todo el mundo que está ahí o que migra de Agadez es porque quiere cruzar Europa hay muchas más hay muchas más dinámicas y muchos más matices en esta zona y esta es una de ellas esta sí que es una caravana de claro esta es solo una de estas camionetas pero son alrededor de 60 las que atraviesan el Sahara para llegar hasta la ciudad libia de Sabha que sería una de las primeras paradas en la ruta esta foto es de un juicio por migración entonces aquí pues aquí es donde bueno un poquito lo que mencioné antes hay gente que trabaja en Agadez desde hace mucho tiempo Agadez vivía mucho del turismo sobre todo turismo francés de lujo turistas franceses que pagaban miles y miles de euros para hacer un paseo en camello para ir al oasis y vivía de el transporte entonces la industria del transporte era la columna vertebral de la economía de Agadez y esto no era ilegal y las personas los transportistas que se llaman paseores o pasadores si se quiere en esta zona pues eran hombres de negocios sí algunos de ellos transportaban a la gente en malas condiciones o sea tampoco vamos a hacer apología de unos negociantes que se estaban aprovechando de la clientela pero algunos hicieron pequeñas fortunas otros también estaban trabajando con rutas de contrabando de cigarrillos y de cocaína este es otro tema en el Sahara y desde 2015 creo que es que Europa pues está histérica con el tema de la migración y tratan de hacer lo que llaman como extender la frontera entonces resulta que la frontera de Italia ya no es el borde italiano sino Libia entonces la idea es detener los migrantes desde la costa Libia claro como Libia tampoco tiene ningún control entonces cada vez esas medidas europeas tratan de extender su control fronterizo hacia el sur tanto que hoy en día llegaron hasta Agadez entonces ese control fronterizo en Agadez lo controla Francia y el gobierno nigerino tuvo que acceder a esto bajo presión del gobierno francés y tuvieron que ilegalizar el transporte entonces ¿qué pasa? pues la economía de Agadez se viene se viene abajo mucha gente se queda sin trabajo y las rutas empiezan a cambiar porque también es una es una es una cosa muy ingenua pensar que ilegalizar la migración va a detener la migración no funciona así simplemente vamos a encontrar otras rutas para migrar y entonces si bien vuelvo aquí al mapa si bien la ruta se hacía desde aquí es que no sé si se ve el cursor si se ve desde Agadez se cruzaba hasta Arlid acá hay unas minas de uranio donde tiene Francia tiene un montón de presencia donde saca de hecho casi toda la la energía eléctrica para la electricidad en Francia sale de aquí pero ese es otro tema también entonces las caravanas van a Starlid o iban y cruzaban toda esta zona hasta Libia ¿qué pasa ahora con los controles fronterizos tanto extranjeros como nigerinos? pues que las rutas migratorias cambian no se detienen simplemente cambian entonces las caravanas ahora tienen que hacer un rodeo mucho más grande en ocasiones tienen que cruzar hasta Chad tienen que cruzar la frontera Chadiana y cruzar el desierto de Chad hasta arriba esto claro al ser ilegal y no estar regularizado pues entonces hay pues le cobra mucho más a la gente hay personas que están que son abandonadas en medio del desierto no hay ninguna garantía de que van a llegar la ruta es mucho más larga entonces hay mucha más gente que está muriendo por supuesto y ahora esas cifras son escandalosas y parte de la razón es porque la ilegalización del transporte forzó a estas nuevas rutas cuando el transporte era legal repito tampoco quiero hacer apología de de estas situaciones difíciles pero es para tener un poquito de perspectiva los negociantes les interesa mantener su clientela entonces pues mal que bien los tipos trataban de proporcionar un servicio que fuera más o menos seguro y de que sus clientes llegaran vivos a Libia ese no es el caso ahora se crea también con esta ilegalización lo que llaman en Agades los guetos y los guetos son unas casas de tráfego unas casas de tránsito donde los migrantes tienen que pasar varios días hasta que llega suficientemente para suficiente gente para que el convoy arranque para arriba y esta foto que teníamos ay perdón y esta foto es de un de un juicio que se le estaba haciendo a un ciudadano de Nigeria que estaba siendo acusado de tráfico de de migrantes y que lo pescan bueno Agadez o sea un poquito de la cotidianidad de Agadez esta es la ciudad antigua de Agadez patrimonio de la UNESCO como tantos otros patrimonios de la UNESCO como San Basilio de Palenque está en total abandon pero pero es es absolutamente espectacular se siente esa atmósfera del siglo XVI o antes todavía estas estas todas son imágenes de esas casas de barro del old del antiguo centro de Agadez y este es uno también de las de las caravanas que cruza el el Sahara hacia hacia arriba hacia Libia y bueno ahí tengo tengo un montón más pero esa era la selección para no extenderme más entonces es un poco sobre sobre Agadez no sé si si alguien quiere como como comentar no yo estoy con mi nostalgia alborotada y feliz además de oírlo espectacular Salim no sé si alguien quiere hacer una pregunta Salim algo que quieran saber si no yo no había abierto preguntas porque no sé si Salim terminó pues pues por ahora sí además para también como como ver eso si me estoy como como embalando mucho prefiero como como saber no 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 pues si quieren que me dejen algo listo entonces le parece Salim si abrimos el espacio para preguntas claro que sí perfecto los oímos alguien que quiera hablar preguntar comentar gracias Salim gracias Jerónimo yo tengo una pregunta existen estudios etnográficos o psicológicos sobre esas rutas dentro de África no sabría decirte pues hay bueno hay informes sobre inmigración académicos o de ONGs de hecho a la mano tenía parte del trabajo que ha hecho el ACMS que mencioné antes que fueron quienes apoyaron nuestro proyecto de Somalia a ver si tengo el link a la mano pero bueno se encuentra por ACMS el African Center for Migration and Society ellos tienen pues un centro como un think tank como un centro de estudios es muy bueno hay informes también de de la OIM claro y de ReliefWeb en ReliefWeb también encontré algo muy interesante así Africa Migration Report este creo que es de este año creo que yo no es de este año en ReliefWeb.int Salim yo le meto la cucharada sabe quién tiene mucha información también estudios pero como el suyo es decir una persona que se interesa en el tema en particular y hace informes psicológicos o de rutas o de lo que sea es CODESRIA yo no sé si conoce CODESRIA que es el consejo el consejo para el desarrollo Council for the Development of Social Science Research in Africa ellos tienen las oficinas centrales en Dakar pero tienen oficinas en el resto de África y sobre todo en las conferencias que ellos hacen hay mucha gente que llega a presentar sus investigaciones sobre migración ajá ajá bueno buenísimo también hay estudios claro que hay estudios o reportes más bien de la UNODC la Organización de Naciones Unidas la Agencia de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito claro que esto está haciendo más énfasis como en el como en el como en las rutas ilegales pero sigue siendo muy pues muy interesante y es que me parece muy interesante la pregunta sobre los estudios psicológicos y también sé que hay algunas iniciativas que vienen en Agadez y si me acuerdo el nombre de la organización te lo te lo pongo ahora y otra cosa es en mi universidad en la Universidad de Ciudad de Cabo por ejemplo había un par de personas trabajando claro el tema de Zimbabue porque es es lo que afecta directamente a Sudáfrica pero había personas haciendo tesis doctorales sobre migración y sobre el impacto de la migración en ciudades sudafricanas o en psicología o en ese tipo de cosas entonces tal vez buscando en los repositorios de las universidades al menos sudafricanas encontrarán bastante información de eso si si la cosa con las entidades las instituciones sudafricanas es que pues tienen un tienen un poder investigativo súper fuerte pero se centran mucho en la región entonces encontrar encontrar información de de esa parte tan lejana del continente digamos no hay digamos que no hay tanta pero sobre digamos la migración de los zimbabuenses o de los somalíes acá hay hay cosas hay estudios el ICMS también tiene por ejemplo trabajo sobre trabajadoras sexuales migrantes sobre personas infectadas con VIH SIDA hay muchas digamos muchos muchos matices que ellos sí que están estudiando pero sobre todo con la la región del África Austral muy bien muchas gracias Salim alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario hay una pregunta en el chat de Esperanza Paredes una pregunta ¿quiere leerla? lee una inquietud sería ¿por qué el tema del lucro de las economías ilegales del que hace parte la trata de migrantes el extradismo el extractivismo de recursos naturales la expropiación de los recursos en las fronteras por nombrar algunos hacen parte de otros temas como lo menciona Salim rápidamente a ver como no sé como como que hacen parte de otros temas pero digamos no sé si si la pregunta va que todo todo está un poco interconectado el extractivo la minería digamos desde luego que es un motor de movimiento en todo el continente las minas de oro y de platino sobre todo de platino en Sudáfrica en este momento atraen pues muchísima gente las de oro en el norte de Níger como dijimos en el Congo también las minas de coltán y de estaño y de todo lo que hay en el este del Congo siguen siendo factores y y claro es importante notar que no sé si la pregunta va un poco a eso que por lo general hay manos extranjeras que controlan estos recursos o estas minas o que tienen los monopolios el caso de las minas de uranio en Níger son como decíamos están bajo el control de Francia entonces no sé si va un poco ahí como en esa dirección la pregunta Hay una segunda pregunta Salim con respecto a esa corrupción organizada que mencionaste en algunos países ¿cuál es la posición de la sociedad civil con respecto a este problema? ¿eso se refleja en su votación? Pues hay una hay una constante hay una constante denuncia sobre sobre estas sobre estas digamos sobre estos abusos porque esta corrupción viene mezclada con mucho maltrato psicológico con mucha violencia con robos incluso no solo con la violencia sino solo con la corrupción de dar dinero pero como decíamos está tristemente como está normalizado entonces hay mucha denuncia pero no hay estructuras implementadas que ataquen con contundencia este flagelo de la corrupción esto sucede a todo nivel si pasa digamos a nivel del gobierno sudafricano que todo el mundo sabe que hay una captura del estado pues mucho menos se van a ocupar de los de los puntos fronterizos entonces pues eso sí que hay una denuncia constante pero pero los migrantes por ejemplo encuentran oídos sordos cuando se dirigen a las autoridades en Sudáfrica porque no tienen porque no van no va a haber acción sienten que no va a haber una acción que los que los trate de que trata de cambiar la situación muchos de ellos también tienen miedo porque no tienen papeles entonces tampoco se quiere identificar como como migrantes prefieren pasar de pues como con bajo perfil entonces hay muy poca pues eso hay poca poca acción para mitigar para mitigar esto muchas gracias Salim les quería comentar a todos hay algunos comentarios en el chat que les pueden interesar sobre publicaciones particulares sobre estos temas María Cristina nos pregunta si es posible acceder a tus publicaciones Salim a ver ahí estaba un poco desactualizada hay una hay una web que no ha sido que está en proceso de convertirse en la versión 2.0 pero hay algunas publicaciones sobre todo de temas culturales que pues puedo compartir el link yo estoy haciendo un correo con lo de cine entonces si quieres mándame los otros enlaces y yo uno las dos mailing list y les mando a todos de todo el material Salim ok ok yo tengo una preguntica sabes tú si el gobierno de Níger o existen organizaciones internacionales que protejan de una manera estos inmigrantes que son cogidos que son capturados sí chévere esa pregunta porque se me olvidaba algo bueno se me olvidaba es que son muchas cosas parte de la estrategia de frenar la migración es maquillarla con acciones humanitarias entonces no se trata solamente de implementar estas estas medidas policivas como llenar de ejército todo el Sahara para detener estas caravanas sino ellos reclutan también a personas o antiguos paseos antiguos transportistas que conocen la ruta y que gestionan estos guetos y los reclutan estoy hablando de organizaciones como la la OIM por ejemplo para que hagan labores de concientización entonces les dan unos panfletos que pues a ver da un poco de risa porque son unos panfletos súper didácticos con unos dibujitos súper claros de no migres peligro no hace calor en el desierto te vas a morir de sed hay maleantes entonces sale un tipo con capucha y este tipo de comunicaciones que se supone que se le tienen que entregar a los migrantes para disuadirlos de que para que no atraviesen el Sahara y se vayan a Europa y parte de este programa es unos programas de repatriación que a veces parten desde Níger pero a veces parten también desde Sabha esta ciudad en Libia donde además hay que decirlo pues muchos migrantes se encuentran con unas condiciones atroces por parte de mafias libias entonces en Libia los ciudadanos de África subsahariana son vistos como africanos de segunda y los árabes libios pues los maltratan los esclavizan los roban y bueno hay una serie de atrocidades de violaciones de derechos humanos terribles entonces en ocasiones los devuelven desde Sabha hasta Agadez y ahí se supone que les dan un dinero a los migrantes para que regresen a su país de origen en algún momento hubo vuelos en algún momento hubo camiones que cargaban a los migrantes desde Níger hasta sus países de origen pero desde luego esto no es viable en términos de recursos de ruta en los primeros 100 kilómetros pues la mitad ya se habían devuelto a Agadez entonces hay una serie de casas de tránsito en Agadez que gestionan entidades oficiales el ACNUR la OIM de hecho tenía otras fotos de ahí donde agrupan a estos migrantes y les dan un poco de dinero contando con que eventualmente no van a volver pues a sus casas así que no van a querer emigrar Alim una pregunta yo ahí también perdona Jerónimo de lo que yo tengo y que me acuerdo conocimiento la Unión Europea es la que está haciendo las grandes inversiones para detener esa migración y hay como una yo diría que es ese normal pedido de los políticos y de los gobiernos africanos a las países que creen que pueden ordeñar un poquito para sacar recursos y yo lo lo que sí me acuerdo cuando estudié allá y que que fui con el embajador de la Unión Europea en ese momento que representaba en Kenia cuando yo estaba embajadora en Kenia es que él se quejaba de la forma en que los nigerianos manejaban esos recursos y no estaban siendo efectivos para pagar esa migración y para poder tú sabes la corrupción en la mayoría de esos países subsiste y ha sido un gran problema simplemente es una acotación Muchas gracias embajadora Salim yo le quería preguntar Libia ha sido histórico en términos de migración y antes con Gaddafi migración a través es decir como punto de tránsito pero también como punto de destino ¿cambió mucho esa participación de Libia después de la caída de Gaddafi para los migrantes subsaharianos? Sí cambió radicalmente porque además se disparó la migración y cambió radicalmente no solo en términos de migración sino la política de toda la región cambió y aquí podría abrir una ventana para otro webinar pero solo mencionaré que parte de las consecuencias que tuvo la caída de Gaddafi es que él le había dado refugio a los nómadas Touareg que son separatistas del norte de Mali y esos tipos llevaban allá o ellos habían tratado de independizar su zona del norte de Mali desde los 60 y después de muchas incursiones armadas terminaron como refugiados en Libia no voy a entrar sobre esos detalles en este momento pero terminan de refugiados en Libia Gaddafi los acoge crea una microeconomía los usa también como mercenarios en sus incursiones contra Chad y en la región y cuando cae Gaddafi entonces hay un montón de armas disponibles hay un montón de Touaregs que ya no tienen nadie que los cuide y que no tienen digamos nada que hacer más que volver al norte de Mali y tratar de recuperar su territorio entonces todo esto desencadena la ocupación de los Touaregs en la ocupación no porque los Touaregs son del norte de Mali pero la forma en que expulsan al ejército maliense del norte de Mali eso genera también la llegada de grupos islamistas que luego sacan a los Touaregs por eso digo que esto podría dar para otro webinar pero es solo para mencionar como todas las dinámicas que desencadenó la caída de Gaddafi se disparó el comercio de cocaína a través del Sahara se disparó el terrorismo esta zona pues saben ustedes también muy bien que siento que es una zona de mayoría musulmana es un islam que no es fundamentalista que no tiene nada que ver con la interpretación estricta de la sharia ni con los latigazos ni las mutilaciones y llegan estos grupos a apoderarse del norte de Mali y a crear células terroristas en la región y esto es parte de lo que está sucediendo también en el norte de Níger Libia entonces claro cuando cae Gaddafi pues pasa justamente eso Jerónimo Libia era un destino porque era un país estable con todos los problemas que se quiera pero había una admiración regional por Gaddafi y hay aún muy grande en Agadez hay colegios hay escuelas hay bancos que se llaman como Amargadafi y en Mali y el gato de Jerónimo y el gato de Jerónimo y ahora Libia pues no es pues no es viable o sea ya está económicamente colapsado es súper inseguro las personas de África Subsahariana no se sienten cómodas ya ni siquiera quieren parar en Sabha solamente donde antes querían parar para hacer un poco de trabajo antes de seguir la ruta ya no entonces pues eso eso es parte de lo que generó la caída la caída de Gaddafi gracias Salim hay una pregunta adicional ¿hay algún tipo de información sobre el porcentaje de hombres y de mujeres migrantes y cómo son vistas las mujeres que migran solas en sus propias familias y poblados? el porcentaje es como 50-50 hay un poquito menos de mujeres pero pero hay muchísimas mujeres migrando solas y hay muchísimos menores también y y son vistas en muchas ocasiones como bueno tanto como los hombres como como personas que van a sacar a la familia de como decimos en Colombia de la olla que la van a sacar del la lucha más complicada de Salim el día de hoy es con la luz sí hombre ya entonces como son son estas personas migrantes que van a un a greener pastures como dicen en inglés como a como a a lugares más más prósperos y que los van a sacar que los van a sacar del del lío por supuesto muchas de estas mujeres y yo me entrevisté con algunas de ellas en Agadez muchas de ellas de Nigeria terminan involucradas en en trabajo sexual porque no hay porque no hay de otra y y claro esto es una realidad muy muy dura y y en Sabha además esta ciudad que menciona el sur de Libia pues hay una hay una red de tráfico de de mujeres muy grande y esto también pues tristemente se ha normalizado ya las personas con las que hablé estas negerianas que habían pues pues habían estado trabajando en prostitución porque no había no había más estuvieron en Sabha las repatriaron y dijeron vamos a volver estamos aquí viendo pues como tratando de buscar nuevas rutas pero vamos a volver y si hay que volverlo a hacer pues lo seguiremos haciendo la idea es llegar a Europa y poder mantener nuestras familias interesante gracias Salim ¿alguna otra pregunta? no yo solamente quería me quedé pendiente del libro me parecía impresionante el trabajo de la fotografía como reconstrucción de la idea que me dieron estos materiales que vos expusiste es básicamente la manera como los migrantes van reconstruyendo espacialidad porque esto de sacarse una foto con un fondo determinado más allá del fondo de la foto familiar es una manera de construir espacialidad digamos de territorializar y me pareció impresionante que Seytun creo que es tu amiga te siguiera mandando selfies en toda en toda la ruta del camino me parece muy interesante como trabajo casi etnográfico sería bueno poder recoger eso en el libro del que estaban hablando porque sería otra mirada sobre la migración seguramente son vertientes a las cuales no se les da mucha atención finalmente todo esto construye identidad también etcétera esto de saber que me van a detener despedirme bueno me pareció muy impresionante recuperar otro costado que a lo mejor no es el más habitual ojalá que el libro que estamos acá ya planeando está acá el coordinador de la Colombia muy serio así que imagino que esto se va a concretar raudamente valdría la pena y aparte con semejante material gráfico es un lujo realmente hermosísimo muchísimas gracias a ustedes yo perdón yo yo insistiría si ojalá sea ese libro que me parece importantísimo que tuviese un apartado un capítulo donde tratáramos con mayor profundidad el tema de la mujer y de la infancia de esos niños que están recorriendo todo ese proceso y y si hay jóvenes y qué caracterización tienen todo eso como decía como decías tú anteriormente se podría hacer desde el punto de vista etnográfico pero sobre todo hay que insistir en esas variables que por donde podríamos sacar una información valiosísima para de verdad presentar la historia la realidad el sufrimiento de estos migrantes y el trato que con la plata de los europeos se les está dando prácticamente esclavizados a los que son capturados en estas redadas no es nada distinto a lo que sucede con Estados Unidos obviamente pero lo yo insistiría en ese punto para que lo pensaran pues Jerónimo ustedes que que son tan activos intelectualmente para que ahí pudiésemos hacer realmente un estudio muy interesante que puede llevar y comenzar desde Somalí hasta abajo para hacer una caracterización del tema de mujer el tema de infancia y el tema de los jóvenes y obviamente si hay adultos mayores es que esas son las poblaciones más vulnerables gracias muchas gracias María Virginia si gracias por eso y también para ver las cosas con perspectiva y no solo desde la perdón desde la victimización sino es como no solo bueno los migrantes son personas que sufren mucho sino bueno qué hay detrás de todo eso de dónde vienen cuáles son las dinámicas las preguntas que me estaban haciendo hay mujeres hay niños o los jóvenes quiénes son eran gente que estaban en campos de refugiados o gente que deja sus familias o que quieren unirse a grupos armados hay un montón de matices que son los que los que vale la pena explorar lo digo porque mi experiencia en Kenia con los diversos ataques que me tocó sufrir a mí de Al Qaeda es que era impresionante eran niños entre 11 y 12 años los que soportaban el ataque con metrallas y con todo eran ellos los que realmente mandaban al frente como obviamente carnes de cañón para permitir que los que estaban por detrás pudieran entrar y hacer sus avanzadas así fue la toma de la universidad en Nairobi y a mí todos esos ataques me tocaron y el ataque del mall de Kenia y las mujeres que estaban involucradas ahí por eso toda esa gente de una u otra manera tienen unas interconexiones con todos los procesos de migración cuántos cuántos se podrían evidenciar y estudiar que van hacia el terrorismo vienen del terrorismo y hacia dónde van gracias María Eugenia Salim nos tocó hacer libro pues yo encantado por favor muy bien después hablamos usted y yo de eso algún otro comentario pregunta no además de agradecerles a todas especialmente a Marta Magia si hay gente que sabe migraciones acá nos honra a Marta con su presencia Marta trabaja sobre todo caboverdianos en Argentina pero hace muchísimos años así que gracias Marta por acompañar todas estas iniciativas muy bien y Ana también trabaja migraciones africanas en Argentina ¿cierto? sí 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 eso muy bien bueno pues no habiendo más preguntas Salim muchísimas 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 gracias quiero decirle que mi depresión del día de hoy será por su culpa porque me tiene con la nostalgia borotada estoy estoy extrañando África como no se imagina y me da mucha ira que usted esté allá y yo no y como yo soy mala persona se lo puedo decir muy bien no muchísimas gracias Salim yo creo que que más que enriquecedor académicamente fue enriquecedor humanamente a mí me tocó un par de fibras de esas que no se suelen tocar en eventos académicos y creo que es que es un valor agregado magnífico porque nos rehumaniza un poquito nosotros frente al proceso y frente a la historia y frente a África y frente a un montón de cosas muchísimas gracias Salim y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado le doy la palabra a Tatiana que es la dueña del chuzo gracias Jerónimo gracias a todos por acompañarnos a María Eugenia Correa nos honró su presencia también en este webinar y en este espacio un placer y lo haré con gusto cuando mediten en estos temas de África muy bien claro que sí siempre bienvenida para los que no conocen les presento María Eugenia fue embajadora de Colombia primero en Costa de Marfil luego en Kenia y finalmente en Sudáfrica es decir es una de las de las personas que más conoce la política exterior colombiana frente a África pues en este país además que sea una mujer es para muchas jóvenes como yo un gran ejemplo de vida y de carrera entonces María Eugenia gracias por acompañarnos hoy a todos bienvenidos siempre a este espacio de diálogo Salada y la próxima semana antes de que se vayan tendremos el último webinar de este ciclo que se llama Entendiendo África en el Terreno una mirada al cubrimiento periodístico de los conflictos africanos con este ya cerraríamos este ciclo con Salim entonces será muy bienvenido les estaremos compartiendo pronto la publicidad y todos los pormenores del encuentro la próxima semana muy bien pues muchísimas gracias de verdad que me honren con su presencia y con los comentarios que están que me conmueven mucho en el chat y muy contento de poder compartir estas como estas experiencias estas fotos estas estas impresiones sobre pues sobre lo que he tenido la oportunidad de ver como de primera mano y hablar un poco de estos temas que como decía antes son muy pocos los espacios que he encontrado para poder hacerlo así y hacerlo con un con un auditorio como este es pues un honor con un auditorio Gracias.